¡Hola truqueros, truqueras! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Como bien habéis visto en el título, hoy os traigo una manualidad para decorar esa barra de labios que tenemos por ahí arrumbadas porque no tienen el packaging bonito o porque sinceramente no nos gustan. Estas en concreto son de Aliexpress, como bien veis son fake y la verdad que no sabía que iba a hacer con ellas, si tirarlas o qué y he pensado en decorarlas, las vamos a decorar por adentro y por afuera y para decorar estas barritas vamos a utilizar cualquier cosita que tengamos por casa como unos brillantitos, cintitas decorativas cualquier cosita que nuestra imaginación se nos ocurra pues podemos utilizar y por dentro lo vamos a utilizar con glitter a continuación yo voy a dejar cuatro modelitos que son los que se me han ocurrido y espero que os gusten El primer modelo que vamos a hacer son con brillantitos, es un poco laborioso pero vamos a llenar todo nuestro packaging con brillantitos yo en este caso voy a utilizar cola blanca, la verdad que es lo que se me ha ocurrido pero podéis utilizar cualquier cosa ya sabéis que en estas cosas la imaginación no tiene límites pues nada voy a echar un poquito de cola blanca y la voy a rebajar con agua y esto es pues mucha paciencia hasta decorarlo pues como queramos, yo en este caso pues con brillantitos blancos para que el vídeo no se hiciera muy largo porque son cuatro modelos y son bastante entretenidos pues lo he acortado lo máximo posible para que el vídeo no se os haga muy pesado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Y ya sabéis que una vez que esté seco Podéis ir recortándolo con la tijerita Y dándole forma Es un poquito complicado de pegarle Acordaros siempre de que El labial se abre Tiene una tapa Y tenéis que ir teniendo cuidadito Pues donde pegáis las plumas ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Bueno, como el labial me parecía que estaba un poquito soso solo con las plumas, pues como bien estáis viendo, cogí este precioso brillante grande y lo pegué ahí y la verdad que me encantó como quedó, súper femenino y era el toquecito que le faltaba. Y ahora vamos a decorar el interior. Yo voy a utilizar esta laca fijante de maquillaje y estos tipos diferentes de glitter y es súper fácil, solamente tenemos que desenroscar el labial todo lo que podamos. Rociamos esta laca facial para fijar el maquillaje, en este caso esta es de Kiko pero podéis utilizar laca del pelo. Dejamos secar unos segunditos y directamente vamos a rociar el glitter en lo que es la barrita de labio. También podéis utilizar pigmentos, glitter, pero sinceramente me gustaba más como quedaba con glitter. En este caso estoy utilizando plateado, tenéis que tener un poquito de paciencia, yo no dejé secar muy bien la laca. Así que ustedes pues podéis rociar menos o dejarlo unos segunditos más que seque. Y lo único que tenemos que ir haciendo es pues rellenar lo máximo posible que no haya huequecito, puesto que esta barra no la vamos a utilizar, es solamente de decoración. Y así vamos a ir haciendo pues con todos los cuatro modelos, como bien estáis viendo en el título vamos a utilizar diferentes glitter, cuanto más mezclas y más cosas hagáis pues vamos. ¡Gracias! Mirad que chuli queda, que femenino, como bien hasta habéis visto. Quedan ideales ahora que están tan de moda en Instagram y en Pinterest, en todas estas redes sociales. Así que nada, aquí os dejo estos cuatro modelos, espero que os haya gustado. Muchísimas gracias por dedicarme unos minutitos de vuestro tiempo y como siempre os digo, nos vemos muy prontito en un siguiente vídeo. ¡Chao!